Muy buenas a todos, bienvenidos a otro live, esta vez estoy con el Lee Sin, el Lee Sin Jungla Y bueno, también estoy jugando con suscriptores y también está por aquí un negro Hoy no, hoy no soy negro Bueno, si lo minas así bien de cerca No, no, si le quitas el pelito es rosita por... Como ya, pero... No lo... me refiero, coño, lo que se ve Hombre, se ve si es un poquito nega, pero... Es un perrete Bueno, si bailo como en Nuk2, soy un poquito más negro, mira Ah no, que ya no tiene el... Que eso solo lo tiene la skin, tío Que putada, tío Es verdad, ese baile solo lo tiene la skin O sea, está gracioso esto, tío, pero me lo hablaba el anterior Joder, que pena Que dice perrea, perrea, tío ¿Qué? Mira, mira, mírame, pon de encima mía Sí Ese no, ese es otro Joder, tiene tres gritos en el uno, a ver Ah, no dice nada, tío Que dice perrea, perrea, como chiquilicuatre, a ver Eh, que le den por culo Lo ha dicho ¿No? ¿De perrea, perrea? Sí Pues yo no lo he escuchado, me ha salido como que si no dijera nada, a ver Bueno, arriba tenemos a Nasus, en principio contra Riven En mid está Gragas contra Fizz Yo estoy en jungla con Lee Sin Por su parte tienen a Leona Jungler Eh, y por la parte de abajo tienen a Draven y tres Y por nuestra parte, Jinx y... Titi, titi... Ani Ani Ahí está, Ani Hombre, gracias Jinx, eh Joder, como se nota que es el único... El único giri del grupo Hombre, un cartero que tampoco tiene que ayudar mucho más ¿Sabes el robo de vida que tengo, niña? ¿Tú sabes el robo de vida que tengo? Mira como le han puesto los minios Tiene solo una poción, eh Sí, sí La necesita ella, no yo Sigue, sigue Venga, sigue, sigue flipándote Fin Fin Hostia, que no tengo el... ¿El qué? El amantar todavía Ah, para mí que no te lo habías puesto, a ver Digo, no puede ser No, no, no Que no le tenía todavía yo pegándole ahí Como se lo tuviera, en fin Bueno, quería comentar una cosa en este live Y es una cosa que he pensado Que realmente no sé si hacerla o no Hay varias opciones por ahí O sea, varios... Joder 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 Hermano Que gratis has todo eso, tío En fin Y lo que quería decir Vale Y lo que quería decir básicamente Es que he pensado una serie Que no sé si hacerlo o no Ya que como he dicho Hay... Hay varias opciones Pero bueno, la serie que he pensado Es básicamente Es básicamente Coger otras morphs Como sabéis ya tengo una Que es la que... En principio Voy a subir con... ¿Eh? Me están pegando los minis yo como un gilipollas Aquí enfrentándome, a ver La que en principio... ¿Puedes ir a ayudarle? Yo no Y va a Riven Buena He perdido un huevo de farmeo, chaval Pero lo que sí es un huevo Bueno, pues se voy arriba Ok Tiene igual Bueno, ya se la ha ido Porque era un trinque En... En... Puedes entrar, ¿verdad? Espérate que se tira la genio Mierda Y esta casa aquí Dale a esa, dale Pensé que... Bueno No, no, asistencia Vale, guay ¿Qué hace? ¿La leona es jungla? Hostia Sí, sí, sí No sabía No sabía Qué hace esta puta aquí Haciendo de Riven Voy a poner el mug en silencio Un momentito Está muertísimo Bueno, bueno Oh Tiene energía para... No, muy malo Bueno No mal Es un poquito tarde el SS No está mal Igualmente No, no, hombre Hombre, ahora Fit tiene doble de buffo Que son un poquito... Pensé que... Pensé que lo habías hecho a prender A la... Le he hecho a prender A la Riven ¿Se le fue el último... En el último momento O el escudo le salvó? Sí, se puso escudo Y un poquito de todo ¿Sabes? Por eso no la di Yo digo La mata a él No, tú dale siempre, tío Mierda Si me la cago ¿Sabes? Bueno Vamos a comprarnos algo de daño Espérate Eso no Tío, ¿por qué no encuentro las cosas cuando las busco? Gracias Escribela Controlele Y pa'lante Y bueno, como digo He pensado en... Como sabéis Ya tengo una cuenta Smurf Pero más o menos El pensamiento que tengo Es hacer otra cuenta Smurf Y subirla grabando todas las partidas Desde nivel 1 hasta nivel 30 Y cuando llegue a nivel 30 Ponerme a hacer Ranked Ya que... No sé Me da cosilla hacer Ranked Con esta cuenta Porque tampoco es una... No es que juegue mucho a LOL Y... No sé No sé Es quizá una tontería No digo que no Pero... No sé No, es que se ha salido de seguro Voy a usar esto porque... Sí Prefiero que se estampe Y que pierda el otro... Que pierda el otro... Experiencia Y claro Que tiene ulti esta zorra, ¿no? Puff Voy fatal de cargas Te lo desgrada Y que he muerto Uff Eh Ha desaparecido Riven Ya no puedo ir No, no importa No importa Está aquí Op No le he dado con la Q Maldita sea Fallo, fallo mío Es una cosa que no sé si sabéis Con Lee Sin Si le das a la Q Si le das a alguien con la Q Y rápidamente le das a alguien Le das a otro lugar con la W No le haces el daño Porque no le llegas a empastar con la patada Así que no... Ahí es un fallo que he cometido yo Yo, eh... Como no juego mucho Hay cosas que sé Pero como no juego No las pongo en práctica No sé... Uy Se está emocionando un poco Gragas Si que es cierto que Gragas tiene daño Pero ya está en el feado, por cierto, Gragas No No, verdad Próximo parches Y está visto de sentencia, ¿sabes? Que a lo mejor ni lo hacen Joder Hombre, yo pienso que le tendrían que nerfear Algo No El daño base, pero vamos Un montón No mucho, pero algo Pesadera Mételo, mételo un poquito más Un poquito más Que al menos te la lío Y el pingueo para que cogiera el azul ¿Tiene wards? Sí, ¿verdad? El trinque será de Brioch Y ya Tiene algún ward, no es posible Que esté de esa manera Bueno Vale Leona va tanque, pero Uh, Dios mío ¿A dónde ¿A dónde ha ido eso? ¿A dónde ha ido eso? Madre mía Vaya pedazo de fail El chaval Esto de que te pones el rato Muy cerca del cuerpo Y va donde le da la gana No, no, no Ha sido un fallo mío Pero grande Porque he dado una Una Q malísima, tío Tengo mana para nada, tío ¿Me puedes cubrir la línea? Sí Ok Venga, loco Carcance de mierda tiene eso, tío Qué coraje que me da Bastante, tiene bastante Ridículo Bueno Ha utilizado flash No he podido hacer nada más Ya, ya lo he visto Vuelve luego Sí No tiene flash Así que Si está Déjate más o menos Que te puse Te puse a siempre Vale Y así puedo Tenea A gusto Habré cagado en el mid Hostia No te arriben tampoco Hola Dios mío Qué falso Chaval Utilizo flash Pero la R de Leona Pero la R de Leona Me sigue dañando Y la Q de Fizz Igual Es decir Eso me parece También muy falso Que las habilidades De algunos personajes Aunque te dice Flash Te siguen dando Es una cosa que Nunca comprenderé De LoL Y Aun siendo Aun siendo El segundo juego Que más Que más dinero recibe Gratuito Que no arreglen esas cosas No las entiendo para nada Tío Ahora se ha puesto Seguramente un trinket Pero no sé si Bueno ya es nivel 9 Ya dura los trinkets Me lleva dos niveles Tío Estoy por aquí Si la quieres Muy, muy Métete hasta la cocina Nada, vale Lo siento No, no, no pasa nada Y esa R de Jinx Mi puta ¿Le pulseamos? Si Buena esa Pero que no me voy a tirar Vámonos Fizz está allí Pero Esto te iba a decir Digo Pero Draven Cuidado que se puede mover Si, si Para eso No tengo más nada Me debería ir Bueno 5-3 Lo de la serie Que he dicho Que al final Ha quedado ahí un poco Creo que he terminado De decirlo ¿No? Es decir Si Bueno pues eso ¿Qué pensáis sobre eso? Decidmelo Por hacerlo ¿No? Que frío Tío Y este Y bueno 8-11 En general Tenemos a un Asus Así que ¿Cuánto de...? Se te hace allí Se te hace allí Normal Si no hay dragón Sin el jungler Tío Oh dios Dios mío Bueno Por lo menos Vamos a robarle ya que podemos O sea Todo lo que Pero Ya está comiendo esto marcha ¿Sabes? Bueno Está de feo o qué La R No se la puedo tirar ¿No? Vale Da igual Te interés No Ja puta Suerte tío Porque tenía más minions ahí Suyos que míos Si no mueres Ya le puedo hacer frente Pero tírate No está Me ha dejado mucho Que seguramente se haya ahí Vale O está ahí En plan Renga El postre Vamos yo tengo ya la vida rellena Y de tirar muy bien de la cabeza No tiene que estar Eso sí No tengo más nada ¿Cómo recuperar vida tío? ¿Cuántos robos de vida tengo ahora mismo? Ah Un 21% O sea No Eso no No Brillo No puedo hacer más Viene Leona Vale Vale Debería tener 160 cargas Tengo 150 No Está mal Contra esta puta Riven Oh Venga tío Puede que pase Riven De acuerdo ¿Vamos? ¿Por qué no? No tengo vida Está aquí ¿Qué dices chaval? ¿Qué? Venga Vente Bonina No tengo habilidades LOL Yo meto que ir arriba O sea Yo no puedo dejar de farm Soy un Nasus O sea No meterse Sí Soy un Nasus No puedo dejar de farm Ni en un puto segundo A ver si tengo teleport Al final no Joder macho Que frío Es que da asco tío El daño de Gragas La tiene cada ¿Cuánto la Q tío? No sé Es que Llega a ser hasta gracioso Tío En algunos momentos Cuando está en el equipo En el equipo aliado ¿Sabes? Te parta de los E Vete luego ya Lo que no enemigo Es otra cosa Con el warpo No he feudado a la leona Vale Si nos dejan tirar Aquí torretas Pues por mí Joder Manía No Leona 3 Tiene un buen combo Venga ya tío Mira esto tío Hija puta Sabe 80 de vida tío Me cago en su alma Tío No pero pegar Por dios bitch Quítate el puto lanzacohetes Por qué Utilizan los lanzacohetes Por qué Si el lanzacohete Solo vale para pegar de lejos No para pegar a A una sola persona Tío Un cooldown Un segundo cooldown Menuda la Q Me lo había cargado tío Cuánto lleva la Riven Que la cincha no va a la tonto Está aquí Está aquí Y por qué se quedan Ha olvidado un poquito el SS Pero hostia Se han metido hasta Bueno La Riven me está dejando Muy libre ¿No? Si es más formado que tú Si pero Yo tengo 198 Daño más en una habilidad Ya no ¿Sabes? Si ya En esto 20 200 cargas Perfecto tío Se graga Vale Mierda Estoy jodido Más habilidades Vaya Echa más mierdas Encima Por favor Me han tirado dos ulti Loool Es autito random ahí No se puede poner a través de la pared Como en bot Eh zorra Fuera de mi puta torre Te va Jinx Falta la canción de Benny Hiltus Me van a matar ya Madre mía Dime que la has grabado Eh No Madre mía Estaba ¿Qué ha pasado? La que he liado tío Porque he sobrevido como 20 minutos O sea No hombre Como 20 minutos No creo que lo que he llamado De partida Pero como un minuto O dos De De dando vuelta a la torreta Y Leona y Riven Persiguiendome tío Madre mía Bueno pues parece que se está Nos está dando la cara ¿No? A la partida Si, si Se ha llevado bastante Hombre Vamos 20 y 16 Para que en torreta Estaba dando una paliza Si, si En torreta Que es lo importante Tío, pero No, yo, yo Tarde No ha cogido ninguno Tío A mí realmente No me interesan A ver si Dan energía Pero No sé O sea Tampoco es que le falte Mucho la energía A Lee Sin La lia otra vez ¿Quieres que te la lia otra vez? ¿Quieres que te la lia otra vez? Leona y también Puseo lo del mid-test Yo Es decir Que allí no estoy Vamos ¿Cuántos están allí? Por cierto Pues todo Creo yo No Este no estaba ¿Qué tal va? Driven Mi puta Oh Tío Joder Yo a muerte no me estoy llevando Pero vamos Que me da igual Soy Nasus Oh my god Oh my god Realmente no se tenían que haber rendido Yo creo que podían hacer cosas Si se juntaban Tenían una teamfight Tenían por ejemplo Leona Que si hacía bien el combo Podía stunear a bastantes Con la R por ejemplo De De Fizz Podían hacer mucho daño Riven Tres Yo creo que tenían un buen equipo Y que podrían haber hecho Mucho más de lo que han hecho Pero bueno Que le vamos a hacer Hasta aquí esta partida Que dentro de lo que cabe Creo que me ha salido bien Ha sido interesante Y he tenido Y he dado esa propuesta A ver que os parece Me lo podéis decir en los comentarios Y nada más Espero que os haya gustado Si es así No dudes en darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós